En un partido equilibrado, a pesar de que la UFA jugó a la altura, creo que equilibró el partido por el momento del Garcilaso. Se puso en primero el equipo visitante en el marcador, pero esto fue lo que intentó el Garcilaso, ¿no? Pelota de abajo de Carranza, buscando la cabeza de Monte o de Ferreira, termina cabeceando el punta-Monte para meter un cabezazo fuerte, buscando la posibilidad del ángulo de Carroll. Y esta es la jugada del gol para la UFA. Un buen pelotazo de Gómez, que estaba jugando de volante, porque el lateral hoy día fue Otárola. Y la peina muy bien, se la levanta, la hace como una cucharita a la salida del arquero Carranza. Nada que hacer ni para el arquero ni para la gente del Garcilaso, que es Loja, el hombre que acompaña. Y el 1-0 para la UFA. Pero de ahí en adelante me parece que hay un descuido. Antes de esta jugada hay una pelota que termina golpeado el arquero de la UFA. Y la pelota viene rápido, el tiro de esquina. No se había recuperado Carvalho por completo. Y me parece que la pelota tiene algo que ver de complicidad con el arquero. Porque es una pelota que muere las manos del arquero y se termina metiendo adentro. Y esta una que tiene Ferreira, que la saca en velocidad, que usa muy bien su velocidad para pegarle el segundo palo. Y aparece otra vez la figura importante de Carvalho, que en el primer tiempo creo que hizo un buen trabajo. Es esto el gol. Y después está sobre el final, ¿no? Una pelota también disputada, la U. Este equipo fue en busca de buscar la diferencia en el marcador. Lo encuentra en la parte final. El mismo Ferreira, el flaco. Pelota cruzada. Pelota no llega ni a cruzar ni el hombre de la U ni el arquero para que la pelota se mete en el segundo palo. Y esa fue la diferencia. Porque en el juego me parece que fueron momentos compartidos. La U supo manejarla y la tuvo acá a través de Ruiz Díaz, que hace muy bien. Lo saca al arquero, al central Bogado, para ponerle y excelente la reacción del arquero, el Vipa Carranza. Esta es otra de Montes, que intentó pegarle de sobrebote. A veces la pelota tiene que ser muy justa. Y así terminaron los noventa y tantos minutos, noventa y cuatro. Me parece que la U hizo un buen partido. No tiene que volver muy mal anímicamente, porque equilibró, le robó la pelota. Fue por momentos superior. Pero ahora ganó el Garcielazo, que está puntero con cuarenta puntos.